¿Cómo están, jóvenes? Arrancamos nuevamente con nuestras clases virtuales. Para los que no me han visto, mi nombre es Francisco Ormaza, soy ingeniero ambiental, también estudio de biología y creo que me pueden llamar Paco, por eso pongo ahí Prope Paco, que tiene más recordación que Francisco. De pronto hoy me voy a escuchar un poco ronco porque vengo saliendo como en un estado gripal, espero que me entiendan, si no me entienden igual cualquier cosa me preguntan por el chat, que yo voy a estar respondiendo las preguntas a medida que las vaya viendo. Recuerden también que tenemos un delay de más o menos 10 segundos. La clase de biología es hoy jueves y es solo por hoy, la próxima semana ya retomamos nuestro horario habitual de los miércoles, ¿correcto? Hoy la tomamos fue por algunos inconvenientes que tuvimos con otros profesores, pero ya la próxima semana volveremos a nuestro horario habitual, ¿correcto? Recuerden que también las clases las pueden encontrar en el canal de YouTube, Puntaje Nacional de Colombia, ¿cierto? Ahí van a encontrar las clases que vamos dando y si a ustedes les gusta pueden ir dando like y pueden ir compartiendo el link. Con eso vamos a tener mucha más gente y vamos a hacer el salón de clases más grande que hay en Colombia, ¿correcto? Bien, para seguir retomando con lo de la clase pasada, que arrancamos, arrancamos con la célula, ¿cierto? Que era la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿cierto? Ella se encargaba de todas las funciones biofísicas y bioquímicas de los seres vivos, también vimos cómo eran las diferencias entre los diferentes reinos y las células, las estructuras, todo eso lo podemos encontrar en el canal de YouTube. ¿Hoy qué vamos a seguir? Entonces, ya sabemos que una célula no puede estar sola, ¿cierto? Bueno, sí, puede estar sola en los seres unicelulares, pero para mayor efectividad y eficacia, lo que se buscaba es que las células se juntaran y así como ustedes se especializan, ¿cierto? Ustedes salen del colegio y después salen, hacen una carrera, cualquier carrera, llámese como quiera, voy a poner cualquier carrera, ingeniería ambiental, buena carrera. Y después de la ingeniería ambiental hacen una maestría en aire y después de aire hacen una maestría en medición de aire, un doctorado en medición de aire y se van especializando un poco más, un poco más, un poco más y cada vez vamos llegando a esa minucia, así mismo las células, dijeron, nosotros también, nosotros podemos especializar. Así empezaron a formar los tejidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los tejidos? Los tejidos son unos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado de células, puede ser de uno, varios tipos, no importa. Y está distribuido regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado, es decir, cumple una función determinada. Y aparte de eso, tiene un origen embrionario común, es decir, vienen de la misma parte. ¿Correcto? Y llamamos histología la ciencia que estudia los tejidos orgánicos. Así la llamamos histología. Entonces, lo que vamos a ver hoy es histología. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta está ahí? En la clase pasada alguien, no me acuerdo quién, decía, uy, profe, ¿por qué en la biología hay unos nombres tan raros? Bien, entonces hoy pongamos cuidado porque hoy van a haber nombres, no raros, no los llamamos raros, llamamos los un poco fuera de lo común. ¿Correcto? Entonces comencemos. Vamos a comenzar por los tejidos vegetales, ¿cierto? Entonces, los tejidos vegetales son de células vegetales que se unen para cumplir funciones. Y hay de dos tipos, los meristemáticos, que son tejidos que siempre ayudan a crecer, son tejidos ricos en células madres y siempre están en una división continua y ayudan a que la planta crezca. ¿Correcto? Y tenemos los tejidos adultos definitivos, que son los tejidos cuando ya la planta crece y empiezan a cumplir ciertas funciones. ¿Claro hasta ahí? Bien, entonces, dentro de los meristemáticos tenemos dos tipos de meristemos, es decir, los primarios y los, los primarios y los secundarios. Dentro de los meristemos primarios encontramos los meristemos apicales. Entonces, cuando ustedes encuentren esta palabra, ¿cierto? Esta palabra apical quiere decir en la punta. Entonces, un meristemo apical es el que está en el final, en el lápiz, en la puntica, ¿cierto? Algo así como el de esta foto. Este es un meristemo apical. Está en la punta. Y va dando origen a hojas nuevas. ¿Correcto? Entonces, en los tejidos apicales tenemos, también podemos tener la protodermis, que da origen a la epidermis de la planta. Tenemos el procambio, ¿cierto? Importante porque me forma esto, los tejidos conductores, ¿cierto? Que ya más adelante los vamos a ver. Y el meristemo fundamental que da origen al resto de los otros tejidos. ¿Cierto? Entonces, dentro de los secundarios tenemos el cambio en vascular, que da también tejidos. Ah, bueno, me faltan los intercalares. Bueno, los meristemo intercalares que hay siempre son de plantas que son monocotiledonias. ¿Cierto? ¿Qué pasa con las monocotiledonias? Ellas no crecen en grosor tanto. Y ellas crecen en nudos. ¿Se han visto el pasto? Que el pasto tiene como nudos. Entonces, esos son los meristemos intercalares. Ayudan a crecer en longitud de esa planta. Los meristemos secundarios. Tenemos el cambio en vascular, que da origen a otros tejidos primarios. Y tenemos el felógeno, que origina la peridermis, que es lo que me ayuda a mí a proteger la planta. ¿Siguen que cuando uno le explican estos nombres no son tan difíciles? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces si no hay preguntas, continuemos. Entonces, dentro de los tejidos meristemáticos, ¿cierto? Tenemos los meristemos apicales, que son estos que ya habíamos dicho de las puntas. Aquí es un tejido rico en células madre, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la epidermis es la que me recubre, ¿cierto? La planta. Y el felógeno es un tejido meristemático que forma la peridermis. Es decir, a la dermis de alrededor, ¿correcto? Entonces, como íbamos diciendo, el meristema apical está aquí. Por lo general siempre está cubierto por unas hojitas para protegerlo. En la raíz también vamos a encontrar tejido meristemático. Las plantas, por lo general, crecen o hacia arriba o hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, tenemos los meristemos laterales, que son estos, que ayudan a crecer en grosor a la planta. ¿Cierto? Ayudan a crecer en grosor. Que serían todas estas células que están aquí. Entonces, estos. ¿Correcto? Y tenemos los intercalares, que como ya les dije, se encuentran en los entrenudos. Si yo corto aquí, el pasto, por ejemplo, es un vivo ejemplo. Si yo corto por acá la planta, este meristema va a hacer que la planta vuelva a crecer y siga creciendo. Va a crecer en longitud. ¿Claro hasta ahí? Tenemos los tejidos definitivos protectores. ¿Cierto? 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 Esta es la epidermis. Esta es la epidermis. ¿Cierto? Que es esta que se encuentra aquí. Epidermis es esta que se encuentra aquí arriba. ¿Cierto? La parte de arriba. La exodermis es esta. Que se encuentra dentro de... O sea, más abajito que la epidermis. Pero... Hacia afuera. Protegiendo estos otros tejidos. O sea, esta es la exodermis. Todo esto es la exodermis. Todo esto que está en rojo es la exodermis. Sí, Carlos Andrade, la guagua tiene entrenudos. Pero ya han sido algo lignificados. Es decir, leñosos. Y tenemos el suberoso. Que es este. ¿Cierto? El suber también lo podemos llamar corcho. Y ayuda a proteger... Es una capa que ayuda a proteger... La planta. ¿Correcto? Lo importante es que aquí en la epidermis tenemos estas estructuras de acá, si las ven. Por lo general se encuentran en la parte de abajo de la hoja. Y se llaman los estomas. ¿Cierto? Los estomas son estos. Que ayudan a evacuar el agua. En exceso de agua. Entonces se encargan de la evapotranspiración. Esto es un estoma. Los estomas están compuestos de dos células, ¿cierto? Que son esta célula. En forma de riñón. Y esta otra célula. Que cuando se hincha. Cuando hay mucha agua. ¿Cierto? Se hincha y permite que se libere el agua. Y otra, alguna cantidad, vaya hacia... Las demás células de la planta para cumplir su función. Bien. Andrés Moreno me pregunta. ¿Estos son los tejidos para todas las plantas? ¿O estos tejidos son solo en algunas familias de plantas? Andrés. No todos los tejidos son de todas las plantas. Por eso es que yo voy a hablar de algunos específicos. Voy a dar algunos ejemplos. ¿Cierto? Pero no todos los tejidos pertenecen a todas las plantas. ¿Correcto? Por ejemplo, hay algunas plantas que no tienen estomas, sino eliminan el agua por otra forma. Incluso hay algunas que tienen lenticelas en el tronco, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos otro importantísimo, que es la risodermis. Riso quiere decir raíz. Entonces quiere decir la... Y dermis quiere decir piel. Entonces, esto quiere decir la piel de la raíz. ¿Y por qué es importante? Porque esta risodermis es esto en todas estas células que se ven aquí, ¿cierto? Todo este grupo de células que se ven aquí y están en la raíz y ayuda a que la planta absorba el agua y los nutrientes que necesita para poderlos llevar a... Pues a la transformación de su alimento. ¿Correcto? Tenemos otros tejidos definitivos que son los mecánicos, ¿cierto? Como el colenquima. Colenquima, que es este tejido de acá. Que es un tejido... ¿Por qué llaman mecánicos? Porque son con la pared engrosada y ahí protegen a las células. Le dan una resistencia a las células. Ayudan a proteger las demás células de la planta. Y el esclerenquima. Son con células... Ya la pared mucho más engrosada. Ojo, estos colores que vemos aquí en estas fotos no necesariamente son los colores de las plantas. Esas colores se dan es por las diferentes tinciones que se dan en el laboratorio para poder resaltar lo que yo quiero ver al microscopio. ¿Correcto? Y tenemos los tejidos fundamentales. Entonces, dentro de los tejidos fundamentales importantes, tenemos el parénquima de reserva, como acá. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir el parénquima de reserva? Que es un parénquima que me ayuda a reservar. ¿A qué reservo? Pues el alimento, la energía. Entonces aquí... Estos son como gránulos de almidón, por ejemplo. Yo estoy reservando almidón en este parénquima. Tengo el parénquima en empalizada, que es este de aquí. ¿Sí ven que tiene forma? Como de palitos verdes. ¿Por qué? Porque este parénquima... Este es un corte que se le hizo a una hoja. Ustedes imagínense una hoja. Algo así. No me perdonarán, el dibujo no es muy fuerte. Algo así es una hoja, ¿cierto? Con el nervio central, los nervios secundarios. Si yo cojo un bisturí muy finito, y lo paso por aquí. ¿Cierto? Y miro de aquí hacia allá. Lo que voy a ver es esto. ¿Cierto? Entonces, en la parte superior de la hoja... En la parte superior de la hoja que voy a encontrar este parénquima, el empalizado. Es muy importante porque es el mismo parénquima... Fotosintético. Es decir, es el parénquima que me ayuda a dar la fotosíntesis. Por eso es que es sumamente importante el parénquima en empalizada. ¿Correcto? De ahí pasa... A otro tipo de parénquima, que es el parénquima conductor. Como este de acá. Que es el que me ayuda a transportar todo lo que yo transformé aquí. Lo transporto... Y lo llevo aquí donde están los ases vasculares. El nervio de la hojita. El nervio de la hojita. Y... Llevo todo el alimento hacia la planta. ¿Correcto? Entonces... Y tenemos... El último que es el parénquima erífera o aerenquima. También lo conocen ustedes como aerenquima. Y es un parénquima lleno de aire. Como estas células de aquí. Que sirve mucho... En algunas plantas sirven para flotar. Como en el buchón de agua o en otras plantas. Es como un tejido protector mecánico. ¿Correcto? Estefania me pregunta... ¿Y en qué varían? ¿En qué varían que los tejidos? De planta a planta. Pues depende de lo que la planta necesite. Si es una planta que... No produce almidón en cantidades. Pues no va a necesitar, por ejemplo, este tipo de parénquima. Que es muy especializado para almacenar almidón. O hay plantas que no necesitan aerenquima. ¿Cierto? La mayoría de plantas sí poseen parénquima anempanizada. Porque es el que ayuda a la fotosíntesis. ¿Correcto, Estefanía? ¿Correcto? Bien. Por último, tenemos los tejidos conductores. El silema y el phloema. ¿Correcto? Entonces, el silema es este de aquí que ustedes ven moradito. Por lo general, está dentro... Esto es lo que llamamos el haz vascular. O sea, el vaso de conducción de sustancias en la planta. Dentro de este haz vascular, yo encuentro el silema en el centro. Y esto azulito, esto, es el phloema. ¿Cierto? ¿Cuál es la gran diferencia entre el silema y el phloema? La diferencia principal es que el silema transporta savia bruta. Y el phloema transporta la savia elaborada. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que el silema transporta, básicamente, el agua y los minerales que requiere la planta. Y el phloema, que es la savia elaborada, básicamente, son los azúcares. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere la planta para alimentarse? Sí, David. El silema savia bruta, phloema savia elaborada. Pero esa savia no va con B, va con V. Ténganlo en cuenta, es una palabra homófona. ¿Cierto? Pero son de... Cuando tú me dices savia bruta con esa B, con la B, lo que me estáis diciendo es que es una persona muy inteligente que es bruta. Si yo escribo savia con V, estoy hablando del alimento de la planta. ¿Correcto? Bueno, me pregunta Cristian, que si eso aparece en el ICLIS. Bueno, yo lo que hago aquí en las clases es tomar un contexto general de todo lo que podrían preguntar en el saber. ¿Cierto? Para que ustedes tengan las herramientas y poder responder las preguntas que les puedan salir en el examen saber. Bien. Entonces, estas son las dos diferencias, estas son las diferencias fundamentales entre el silema y el phloema. El silema transporta en un solo sentido. ¿Hacia dónde creen ustedes que transporta? Transporta hacia arriba de la raíz Hacia Las hojas ¿Correcto? Solo transporta en ese sentido, no más. Funciona a manera de pitillo, solo hacia arriba. Transporta lo que dijimos ya, la savia bruta, el agua y los minerales. No hay paredes entre las células, las cuales están muertas. Eso es un tejido muerto. O sea, ya las células del silema son como cascarones, como pitillos. Entonces, cuando fluye el agua hacia arriba, es porque ya los estomas han dejado espacio, se genera un vacío y logra subir el agua. ¿Correcto? ¿Correcto? Y están muertas, es un tejido muerto. Y las paredes son de lignina. La lignina es ese material duro que nosotros llamamos madera. ¿Correcto? El phloema, en cambio, transporta el agua y el alimento, o sea, es la savia elaborada. Las paredes tienen perforaciones y están vivas. Entonces, una de las principales diferencias entre el silema y el phloema es que este es un tejido muerto y este es un tejido vivo. Y las paredes del phloema tienen perforaciones, tienen muchos, estos huequitos, ¿si los ven? ¿Por qué? Porque hacia allá tienen que transportar, tiene que salir la nutriente hacia toda la planta. Y esta sí transporta agua hacia arriba, nutrientes y hacia abajo. Esta sí va en ambos sentidos. Porque tiene que distribuir todo el alimento de la planta. ¿Correcto? Bueno, ¿por qué hay un tejido muerto si está dentro de la planta? ¿A qué me refiero yo que es un tejido muerto? Que es solo el cascarón de la célula. No tiene núcleo, no tiene nada. Es una célula muerta. Que sirve de conducción, como un pitillo. Haga tal cual como un pitillo. ¿Correcto? Yo tengo aquí. Voy a volver a dibujar mi hoja. Voy a volver a dibujar mi hoja. Más en lo correcto. La circulación de la planta se llama el silema y el fluema. David, ¿por qué el silema transporta la savia bruta? ¿Cómo fabrico yo el alimento si no hago llegar las sustancias que requiero para fabricarlo hasta las hojas que es donde se fabrica? Sí, David, así es. El silema llega. Ya lo vamos a explicar. Este es mi corteo. Aquí en el centro tengo lo que es el silema. El silema. ¿Cierto? El silema. Y tengo aquí afuera el fluema. ¿Correcto? Entonces, el agua y los minerales suben por el fluema, llegan, lo transportan hasta donde? Hasta aquí. Aquí ahí está la epidermis, ¿cierto? Pero aparte de la epidermis que tengo, tengo, no han visto las hojas que muchas de esas se ven como brillantes, es porque tengo una cera aquí arriba. Tengo una capa de cera en la parte superior de la hoja. ¿Para qué me sirve esa capa de cera azul en la parte superior de la hoja? Para evitar que haya pérdida de agua por la parte superior. ¿Por qué? Porque aquí es donde está alumbrando el sol directamente. Entonces, no permite que aquí se escape el agua. Y justo debajo de esa capa de cera yo tengo esto. El parénchima en... En empalizada. Que como recordarán, es el parénchima que sirve para hacer fotosíntesis. Entonces, de aquí sale el agua, llega aquí al parénchima, donde lo transformo. O como lo transformo. Entonces, tengo el agua, ¿cierto? Más lo que necesite, ¿cierto? Y también con C o 2. ¿Qué voy a tener? Entonces, voy a fabricar azúcares. C6, 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 O12, QH. Se me olvidó el azúcar, qué pena con ustedes. C6, H12, O6. Más oxígeno. Esto, sin balancear, obviamente, esta ecuación no está balanceada. Es la ecuación de la fotosíntesis, algo somo, en presencia de luz solar. Entonces, ya cuando ya he fabricado, he cogido todo lo que llega aquí, los minerales que me aportan todo esto y el CO2. Y lo he fabricado aquí en el tejido que es el parénchima en empalizada, ¿cierto? Lo devuelvo, ¿a dónde lo devuelvo? Al floema. Y el floema es el que se encarga de repartirlo al resto de la planta. Que toda la planta consigue el alimento que se requiere. Bien. Ustedes estaban preguntando por las preguntas, ¿cierto? Vamos a mirar una preguntita que tengo aquí. Durante la fotosíntesis, los estomas en la hoja permanecen abiertos, el tiempo suficiente para captar dióxido de carbono. Lo que a su vez genera una pérdida de agua por transpiración. Los espacios que deja el agua a transpirar tienen que ocuparse nuevamente por moléculas de agua. Nuevas. Que ascienden a las hojas desde las raíces a través del silema. Según esta información, se puede afirmar que los estomas son importantes en el proceso de nutrición de las plantas porque permiten el flujo de savia elaborada a través del silema. Son células especializadas en absorción de sales minerales. Por ello se ingresan sales que se distribuyen a toda la planta a través del silema. Cuando están abiertos, permiten que el agua suba con iones para las células. ¿Nadie responde? Bien, Karen. Karen nos dice que la D. ¿Karen es la única valiente? Vamos muchachos, respondan. Cristian. B o C. Nos escoge una, Cristian. Aquí no estamos en B o C. Gustavo la B. David dice la C. Julián Camilo dice la C. Miguel Mendoza dice la B. Miguel Ángel Pico dice la D. Andy Blanco dice la C. Estamos bien variados. Entonces vamos a devolvernos un poquitico a la fotografía del estoma. Los estomas, como vimos aquí, se abren y van desocupando, ¿cierto? Y el agua va, alguna agua va saliendo y otra agua va distribuyéndose los tejidos. ¿Correcto? Al ir desocupándose esta agua, cuando los estomas se abren, permite que el agua fluya. ¿Cierto? Entonces si vemos eso, entonces podemos decir que... Permite el flujo de savia elaborada a través del silema. Y el que haya dicho la A, perdió. No veo que nadie haya dicho la A. Correcto, Carlos. Descartamos la A. Porque la savia elaborada, ¿por dónde se transmite? ¿Por dónde llevo yo la savia elaborada? La savia elaborada yo la llevo a través del... Floema. No del silema. Entonces la A, la descartamos. Muy bien, ya van aprendiendo cómo funciona esto del descarte de las preguntas. O sea que ustedes ya acaban de ganarse un porcentaje mayor aquí para mirar cuál puede ser la respuesta. Tenían un 25% y si descartan esta hora les quedó un 33%. Aumentaron las probabilidades de tener una buena. Entonces. Ahora bien. Los estomas son células especializadas en la absorción de las sales minerales. Los estomas están en las hojas. ¿Dónde se absorben las sales minerales? Las sales minerales en las raíces. Muy bien, Julián. Bien, Valentina. Gustavo, Raíces escribe con C. Bien, querido. Exacto. Muy bien. Entonces. En la risodermis. Muy bien. Me gusta que utilicen los términos que hemos visto en clase. Entonces. Y los estomas están en la hoja. Entonces descartamos la... Por último tenemos estas dos. O sea, ya llevan un... Ya tienen un 50% de decir que está bien. Por ello ingresan sales que sirven a toda la planta a través del silema. No, por ahí sale agua. No. Entra. Entonces la respuesta correcta es la... D. Si ven que es muy fácil si ustedes ya tienen un contexto de todo lo que ya vimos antes. Es muy fácil poder contestar una pregunta teniendo en cuenta los conocimientos que tenemos. Eso es lo que nos pide el saber. Saber hacer en un contexto. Tener la competencia. Bien, muchachos. Vamos a descansar 5 minuticos. Y... Seguimos con... La clase. ¿Les parece? Bueno, pero antes de irnos a descanso, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, pero antes de irnos a descanso, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, los... El agua sube como un pitillo. ¿Recuerdan que les expliqué ahora que era como un pitillo? Entonces ustedes van... El agua va subiendo a través del pitillo. Y esa agua que va subiendo lleva iones minerales para llevar a transformar. Porque básicamente los iones son los que se disuelven en el agua. Pero eso sería más del tema de química. Toca que le pregunten a la profesora de química. Pero cuando ustedes tienen sales minerales, ya el hecho de solo tener sales, las sales cuando ustedes están en agua, se disuelven siempre en iones. En iones aniones y cationes. Entonces cuando ustedes tienen NACL, o sea, la sal común y la echa en el agua, se disuelve en iones sodio y en iones cloruro. Iones cloro. Entonces por eso es que son iones. Y esos iones están disueltos en el agua que sube a través del silema. No, el dióxido de carbono no es una molécula ionizada. El dióxido de carbono es una molécula que ayuda a formar eso. Lo toma del aire, ¿sí? Del aire. Por eso es que decimos que las plantas son fijadoras y ayudan a evitar el efecto invernadero. Pero nosotros cascamos de ver más adelante. ¿En qué se relacionan los estomas con parénchima ni empalizada? ¿En qué son células de la planta? Nada más. Las funciones que cumplen son distintas, son completamente distintas. Cada uno tiene su función. Bien, entonces muchachos, ahora sí ya aclarando las dudas, nos vamos al descanso. Volvemos en diez minuticos. Volvemos en diez minutos.